Bueno, ya es inminente el eclipse, ¿eh? Exactamente, faltan muy pocos minutos y es por eso que vamos a tomar contacto con Juan Alba, que se encuentra con Luis Cajal. Ah, claro, ¿qué tiene que ver Juan con el eclipse, no? Pero está con alguien que sabe mucho. Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, aquí dice Nathalie. Buen día para el resto del equipo. Yo le iba a consultar, ¿para qué quieren ver un eclipse? Ustedes tienen a mí, yo soy el eclipse de la mañana. Bueno, ¿usted sería la luz o la oscuridad, Juan? La oscuridad. La luz, la luz. Ese sol que en estos momentos ya está comenzando a ser tapado por la luna. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿lo vamos a poder ver nosotros? ¿Vamos a poder disfrutar de este eclipse solar? Pero primero, nublado, ya directamente arrancamos mal. Y otra de las noticias es que no lo vamos a poder disfrutar nosotros los chaqueños. Lo vamos a saludar a Luis Cajal, que lo vinimos a molestar en la terraza de su casa, le quiero decir, chico. Él es astrónomo. Luis, muy buen mediodía. Un eclipse que se está viviendo ya en minutos, nada más arranca. ¿Nosotros tenemos la dicha de poder disfrutarlo? ¿Cómo está? Hola, Juan. Chicos, un placer saludarlos en el estudio. Estoy con anteojos protegidos. Mirá, se nubla, se limpia, está amagando, pero lamentablemente no lo podemos observar desde Argentina, tampoco desde el norte, por una cuestión de que, bueno, la curvatura de la Tierra hace que la alineación perfecta que tiene tanto lo que es la Luna en el medio de la Tierra y el Sol, cuando se alinea para un eclipse, en este caso solar, proyecta la sombra a todo lo que es la costa oeste de México, Estados Unidos, y Canadá. Fueron los afortunados. ¿Por qué tiene tiempo? Y a ver, si este eclipse, si la alineación hubiese sucedido tres horas antes, cuatro horas antes, esto se hubiese visto en Europa, o en Asia, en la zona norte. Si hubiese cambiado alguna posición en grado, simplemente en la posición de la Tierra, hubiese mejor tocado más en la zona del Caribe, en la zona de Centroamérica, o en la zona de Sudamérica. Bueno, es así, es una fortuna, fortuito que, inclusive se calcula, se sabe por mecánica celeste, en qué año, todos los años, dónde va a caer un eclipse, es decir, en qué zona de la Tierra. No nos tocaba. Ni siquiera el rebote, una parcialidad, porque a ver, esto se va a ver, como lo voy a decir, la, digamos, el sol completamente tapado por la Luna. Este es el bueno del eclipse. Durante cuatro minutos, quince segundos. Esto va a suceder dentro de dos horas aproximadamente, hora argentina. En Estados Unidos y México hay una diferencia ahora de menos tres horas respecto a Argentina. Pero, la parcialidad va a ser en Centroamérica, se va a ver, en Cuba, por ejemplo, se va a ver el 40% del sol tapado, en la zona de Belice, en Costa Rica también un 20%. Es decir, hay zonas, pero hasta el norte de Brasil, inclusive, va a tener un 5, un 10% del sol tapado. Nosotros, no. Nada. ¿Qué significa este eclipse? ¿Llega el fin del mundo? ¿Nos tenemos que preocupar? Significa, como mecánica celeste, uno más. Es el primero de dos eclipses que se dan en el año. Bueno, generalmente, por año se dan dos o tres eclipses, dos o tres alineaciones perfectas. O también es llamado sisigia, una alineación perfecta de la Luna, del Sol, la Luna y la Tierra. En ese orden, ¿no es cierto? La Luna en el medio. Mecánica celeste, todos los años vamos a tener un eclipse total de Sol o anular, que es cuando se ve el anillo, no lo tapa completamente la Luna. O eclipses parciales. No trae ninguna consecuencia en lo climático, tampoco en lo apocalíptico. Es una cosa, es uno más del ciclo Sol-Tierra-Luna. Nada más que eso, Juan. Igual no se dan seguido estos eclipses solares. Se dan dos veces por año. Bueno, tenemos el próximo en octubre, el 2 de octubre, o el 6 de octubre, el 2 de octubre de este año, que va a suceder un eclipse anular. Es decir, como la Luna va a estar un poco más alejada de la Luna, viste que yo siempre contaba que la Luna tiene un movimiento tanto alrededor de la Tierra como también un punto más cercano y un punto más lejano a la Tierra. Perigeo y apogeo. Bueno, cuando está muy cerca de la Tierra, 356.000 kilómetros promedio, y se da una alineación, es cuando lo tapa completamente al Sol. Cuando está un poquito más alejada de la Tierra, no alcanza a tapar. La Luna es mucho más cieca, pero la Luna está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol, por eso compensa el poco tamaño, ¿no es cierto? Son exactamente, por una cuestión, no sé, de fortuna que tenemos los de auricolas, podemos observar una Luna y un Sol. Si vos al Sol lo observas con un filtro, te vas a dar cuenta que el diámetro es el mismo que una Luna llena. Por eso se pueden tapar, la Luna puede tapar al Sol, pero hay veces que cuando está en apogeo y se da la alineación no es lo suficientemente grande para cubrirlo completamente, entonces queda como un anillo, un borde, y eso es el eclipse anular del Sol que se va a dar a ver en octubre en Argentina, en el sur. Y nosotros acá desde el Chaco, ese día vamos a observar, esto va a ser más o menos también 2 o 3 de la tarde, vamos a observar un eclipse parcial. La Luna va a tapar un 40%, 45% en esta zona, ¿sí? Más al sur, en Buenos Aires va a estar un 60% y en Puerto Deseado, que es donde cruza la franja de anular, que se llama así, que está bien sobre Santa Cruz, va a ser completamente, bueno, el anillo perfecto, el anillo de fuego, como se le conoce. Mencionaste filtro, ¿por qué no es que se lo puede ver así nomás al eclipse? De hecho tenés un telescopio, ¿esto no? El peor error que pueden cometer mucha gente, inclusive estoy con anteojos del Sol, un poco también para mostrar esto, esto no sirve absolutamente para nada. ¿Se puede mirar el Sol con anteojos? No, 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 un eclipse, es decir, sirve para protegerse del Sol, pero no para estar 4 minutos o una hora entre que dure un eclipse entre la parcialidad y la totalidad, si se diera en esta zona, para cubrir los daños. Mucho menos este aparato que se puede observar adentro de un espejo que justamente devuelve la imagen que toma del cielo. Acá hay otro espejito que está abajo de estas ranuritas, que es un espejo diagonal, que es el que por acá observas y con el ocular magnificas la imagen. Si esto yo pusiera el movimiento hacia el Sol, que observaba con un ocular, literalmente en segundos yo me quemo la retina, del ojo que estoy mirando. Le ha sucedido a Galileo Galilei y ha sucedido a otros imprudentes por desconocimiento, por acción o por omisión, por aventurados o por no saber, hicieron lo propio y se quemaron la retina. Se usa un filtro, especialmente para el telescopio, que justamente cubre y puede ver el Sol completamente sin ningún tipo de destellos y con toda seguridad. ¿Y estando así como está ahora el Sol, en un lado, también te afecta? Totalmente. Si yo, así como está, como se dice en una red solana, en estos momentos como está, si yo hiciera ese trabajito de poner un ocular, inclusive sin poner el ocular solamente con el espejo que me devuelve la imagen, me puede provocar un daño en la retina. Mucho menos, y me gesto un binocular o los monoculares o los celulares con el video, con la camarita que le haces zoom, que observás, ni siquiera por segundos. Y esto no cubre absolutamente nada, lo mismo que las placas regletráficas tampoco. Se usan filtros especiales. Los filtros que usan los soldadores, tipo 14 más o menos, o 16, se puede pedir así en una perretería, son los que, o bien los filtros especiales que vienen para la astronomía, que se compran en las casas, que venden especialmente para este tipo de... Sí, Guille, te estoy escuchando. Bueno, le contamos a la audiencia que lo que estamos viendo allí en pantalla es el eclipse en vivo, es imágenes en vivo de lo que está sucediendo ahora. Sí se está viendo en México, Estados Unidos y Canadá, que son los países donde se puede ver este eclipse. Así es que no sé si llegaremos a ver. Preguntarle a Luis, Juan, si esto puede llegar a tener algún tipo de interferencia, por ejemplo, en las comunicaciones. Sí, Luis, Guille, desde el estudio lo que consulta es si esto puede afectar alguna interferencia con las comunicaciones, por ejemplo, este eclipse. Juan Aguirre, no, lo que es un eclipse absolutamente no afecta a ninguna comunicación. Lo que afecta son las tormentas solares. Cuando el sol está muy activo, cuando se ven las famosas manchas solares que son zonas frías del sol, que están como, viste, una olla de presión, cuando destapas la olla de presión, sale vapor, sale calor. Bueno, ese es un tormento solar que son las manchas solares que están tapando la energía. En un momento se destapa y eso sale, eyectado, ¿no? Bueno, cuando, pero un eclipse no, es un sol normal, inactivo, pasa por otro lado. Eso es cuando hay tormentas solares que sí pueden afectar las comunicaciones. En el contexto de un eclipse total o anular, si el sol está tranquilo, no hay mayor actividad, no afecta en absoluto. Igual hay algo bueno del eclipse. Yo estaba leyendo un poco. Hay que aprovechar esa energía que transmite, ¿no? Hay que absorber esa energía del eclipse. Son cuatro minutos. Bueno, acá no vamos a tener mucha energía porque no lo vamos a ver, pero es como transportarte a lo que es la zona de México y Estados Unidos. Sí, es cierto. Hay muchas cosas en cuanto a la energía y esto es lo que nos une a los astrónomos con los astrólogos que estudian la energía de los astros. Esos cuatro minutos, 15 segundos que va a durar la totalidad del eclipse, es decir, completamente el sol tapado, sí, proyecta muy buena energía. Cuento algo rapidito. Es el único momento donde puedes observar el sol, no quería dejar pasar esto, el único momento donde puedes observar el sol sin ningún filtro es justamente un eclipse total del sol. Cuando está completamente tapado el sol por la luna, se ve alrededor de la luna, porque está tapando el sol, como una nube blanca. Bueno, esa es la corona solar, es la atmósfera del sol y eso puedes observarlo a simple vista sin temor a dañarte. Acá no, lo van a poder hacer en México, en Estados Unidos y en Canadá, pero es el único momento. La atmósfera no la podemos observar todos los días por la luz del sol, pero cuando está tapado en un eclipse es cuando se puede observar. Y dicen los astrólogos que traen muy buena energía el poder observarlo. Ah, ¿con observarlo nomás? Con observarlo. Tenés cuatro minutos de muy buena energía. Pero bueno, esta vez le tocó a los mexicanos, norteamericanos, a los estadounidenses y canadienses. Bueno, yo creí que había algún ritual que había que hacer, tipo, no sé, estar ahí enfrente del eclipse, solo con mirarlo. Hay un ritual en este caso que no podemos observarlo directamente, pero sí con filtros. Hay algunos rituales, y esto me meto un poco en el terreno de los astrólogos, que me perdonen, un ritual donde, bueno, uno puede beber sorbos de agua y con tilo o canela también que le saborizas al agua. No sé si beberlo, sino esparcirlo en lugares donde atrae la energía, atrae la energía del sol del eclipse. Esto me lo contó una astróloga muy conocida también, amiga nuestra. No lamento. No sé si nombrarla, pero bueno. ¿Lola le contó eso, Luis? ¿Lola le contó eso, Luis? ¿Cómo andás, Guille? Sí, usted lo ha dicho. No le crea. No, no, no es muy... Sí, carece de evidencia científica. Bueno, Luis, ¿se sabe a qué hora puntualmente se podría dar el eclipse total? El eclipse total se da, te digo ahora Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. 3.45 de la tarde, el momento de la totalidad. Es decir, cuando el sol queda completamente tapado por la luna, minutos más, minutos menos, ¿no? Lo tengo también exacto. Son 4 minutos 15 segundos que dura esta totalidad y donde, como decía recién, se puede observar la nube blanca esa que es la atmósfera del sol, la corona solar, y lo van a ver en México, Estados Unidos y Canadá. No sé los usos de horario en México, creo que son 3 horas menos que nosotros, así que más o menos será para las 2 y media o 1 de la tarde de ellos. 3 y media, 4 de nuestra, ¿no? Esa es la hora puntual. Muy bien. Bueno, gracias, Luis. La parcialidad... Sí. Gracias, Guille, gracias. No, la parcialidad ya comenzó ahora, es decir, ya comenzó en estos momentos la luna, digamos, a adentrarse en el sol y ese es el momento, digamos, central, dentro de 2 horas y media, más o menos, y después otras 2 horas hasta que se retire completamente la luna de la esfera solar por el lado inverso por donde ingresó, digamos. Es decir, de oeste hacia este se mueve. Es el movimiento arcal. De oeste hacia este la luna. Muy bien. Gracias, Luis. Gracias, Juan. Dale. Gracias, Guille. Saludos a las chicas en equipo. Bueno, así estamos viendo las imágenes en vivo, entonces, de lo que es el eclipse de sol. Esta es la imagen en vivo que se está difundiendo en todo el mundo, obviamente, porque todos están viendo el sol. Bueno, Nati, vos ya estabas tomando los sorbos de agua, ¿no? Yo estaba tomando los sorbos de agua, pero me parece que tiene que ser, bueno, dependiendo, ¿no? Agua que vos tenés que dejar a la luz de la luna o algo así. Agua lunar. Agua de luna se llama. Agua de luna. Tenés que dejar reposar toda la noche, ponerle en la terraza de tu casa o en el balcón o donde sea que le dé la luz y después te la tomás, pero tenés que tomarla antes, o sea, tenés que sacar el agua antes de que salga el sol. Uh, hay que madrugar. O sea, tenés que levantarte a las 5 de la mañana y sacar el agua y después tomarla. Eso me dijeron una vez, es inchequeable también, ¿no? Carece de evidencia científica. Una cuestión de fe. Hacemos la pausa con esta imagen, la imagen que está viendo el mundo. Nosotros volvemos enseguida, nada más.